Juan Pablo Arias fue a España, corrió, quedó de cuarto en la categoría élite, fue 19 en la general entre más de 500 atletas. Este atleta generaleño regresó a su tierra con muchas experiencias y con varias invitaciones para correr una vez más en el extranjero. Él contó a SN Sur Noticias su travesía en España, la experiencia de ir a España. Esta experiencia fue increíble, verdad, es lo mejor, me quedo con compartir con otros atletas de alto nivel, que para ellos me admiraba mucho de ir tan lejos y haber hecho un buen papel, porque la gente llegar ahí a acoplarse tan poquitos días al clima y llegar bien, eso fue para mí lo mejor. Una tierra diferente. Sí, claro, desde que uno se monta al avión y llega, ve el cambio, ve el cambio, las personas, el trato, los carros, todo, todo, totalmente diferente. Un calor sofocante. Increíble, cuando a mí me decían que era 45 grados, 50 grados, yo decía, no, no, uno se la juega ahí, porque suspendieron una, uno se la juega ahí, uno se la juega, pero no, cuando ya llegué allá y ahí en la calle a cada rato están los que miden la temperatura y decía 45 grados, inclusive la gente no puede salir a caminar, suspenden el trabajo y todo por la calor que hay, es exagerado, es exagerado, ni canoa se le compara. Pensó en el retiro durante la prueba. No poder tomar agua, fue, bueno, te he contado ahorita que días atrás estuve enfermo, estuve con gripe, y al salir y la temperatura así seco, el calor seco, me secó la boca, entonces no pude tomar agua y hasta un momento pensé en retirarme, dije, no, ya yo no puedo, pero toda la gente ahí lo apoyaba, uno, vamos, vamos, vamos y sí, al final sí se pudo llegar. Ir a España y correr esta prueba marcó a este generaleño. Sí, claro, me marca increíble, increíble para seguir entrenando cada día más y se vienen, se vienen bastantes invitaciones, vieras que sí, ya tengo como tres o cuatro invitaciones para ir fuera al país. Contame, ¿cuáles? Está volver, volver a Córdoba, volver a Córdoba, inclusive los muchachos de Ecuador me dijeron que por allá tenían ganas de que fuera, estuvo, entonces, esto es como el primer salto, el primer salto es lo que cuesta y llegar ahí y relacionarse con las personas, ya lo quieren como jalar a uno, vieras que sí, todo muy bonito. Y su primer viaje en avión, ¿cómo le fue a Juan Pablo? El día era grandísimo, vieras, uno se dormía, se levantaba y estoy en el avión, uno no se lo creía, vieras que todo, desde la comida, todo, todo, me encantó, me gustó muchísimo, sí, todo. ¿No le dio miedo? No, era ansiedad, en las ganas de saber qué se sentía cuando aceleraba el avión, solo se siente rico cuando despega, sí. Juan Pablo Arias, un luchador que tuvo su primera experiencia atlética internacional, pero pareciera que fue la primera de muchas.